hola amigos de youtube el gusto de estar siempre con ustedes les habla alejo de dovitis maestro internacionales de buenos aires argentina quien junto a juan cruz sánchez de laico tenemos este canal tácticos y estrategas y queríamos en este vídeo mostrar una pequeña trampa de la defensa petrov en la cual las blancas tienen que estar atentas a qué es lo que van a hacer debido a que hay posibilidades de que las negras logren un ataque sorpresivo y que les puede reportar una buena ganancia de material la defensa petrov empieza con el 4 de 5 caballo f3 caballo f6 el negro contragolpea sobre el peón rey también se llama apertura rusa acá hay varias jugadas el blanco puede jugar d4 puede jugar caballo c3 que transpondría la defensa de los caballos y por supuesto la principal es caballo por e5 si el negro acá toma caballo por e4 de manera errónea el blanco juega dama e2 y acá el negro tiene única jugada dama e7 para recuperar la pieza aunque va a quedar con peón de menos porque si el caballo se retira caballo c6 es un jaque decisivo porque gana la dama negra entonces ante caballo por e5 la jugada correcta es de 6 y acá existe un sacrificio caballo por f7 pero que no es tan claro existe jugar caballo c4 pero la jugada principal es el retroceso caballo f3 entonces el negro come ya ahora dama e2 no es problema porque tengo dama e7 en buenas condiciones hay una variante bastante de moda que juegan varios grandes maestros que es caballo c3 y a caballo por c3 d por c3 y la idea es jugar al fil e3 o al fil f4 dama d2 y enroque largo una variante interesante pero en verdad la línea principal acá es jugar directamente d4 contra d4 el negro podría jugar como jugaba petrocian al fil e7 cuando le atacaban el caballo volvía y enroque pero es una línea donde el blanco gana bastante espacio petrocian logró hacer tablas con fisher una partida jugando así pero quedó quedó peor no verdaderamente que quedó peor por ejemplo le jugaron al fil d3 y cuando volvió caballo f6 le hicieron h3 para que el alfil de c8 no pueda salir a lugares activos como ser f5 porque lo como g4 ni a g4 entonces el alfil acá sufre y hay veces sale a e6 pero en e6 no está del todo bien y hasta es atacable con caballo g5 por lo tanto lo mejor para el negro es estabilizar el centro con d5 las blancas desarrollan su al fil a d3 mirando el caballo y acá durante muchas décadas lo más seguro fue jugar caballo c6 al fil e7 enroque pero también se ve esta jugada que es más agresiva donde el blanco puede jugar enroque el negro hace lo propio las blancas atacan al peón que sirve de sostén del caballo las negras tienen que justamente sostener a ese peón que es el punto de apoyo y contra torre 1 las negras muchas veces entregan un peón podrían jugar f5 pero ya no desarrollarían el alfil entonces entregan un peón con alfil g4 alfil g4 hace una clavada si el blanco come el peón el negro después de retomar n4 juega con f5 es una línea aguda interesante yo creo que el blanco podría probar eso pero el blanco en esta posición prefirió primero hacer una jugada que no llegó a comprender cuál era la trampa de las negras acá el blanco tiene que tener cuidado y tal vez la jugada h3 sea recomendable para pedirle explicaciones al alfil y salir de los temas tácticos que están rondando en el aire el blanco jugó cxd5 esperando obviamente cxd5 pero como dice Jacob Agar en su libro Maestría en el Cálculo la táctica es el cementerio de las asunciones el lugar donde uno asume que el rival si yo le como un peón tiene que retomarlo y la en verdad no siempre he estado obligado a retomarlo y acá el negro tiene esta jugada maravillosa que es alfil por h2 no puedo comer de caballo porque pierdo la dama grave problema y cuando como de rey bueno si me voy de rey perdí un peón gratuitamente el negro jugará cxd5 bien y cuando como de rey aparece caballo por f2 que ataca a la dama y ataca al alfil la dama se tiene que retirar si no me la comen caballo por d3, dama por d3 y alfil por f3 el blanco tiene que retomar o si no va a quedar con pieza de menos y al jugar dama por f3 que parece que el blanco queda ahora si con pieza de mas aparece el hack en h4 donde se ataca al rey y cae directamente la torre de e1 logrando entonces el negro en una posición muy superior y que prácticamente lo debería llevar a la victoria este tipo de sacrificio con alfil por h2, caballo por f2 y más tarde la aparición de la dama en h4 es un tema que se puede dar en algunas posiciones de la defensa Petrov y que tiene que ser conocido por el negro para tratar de aprovecharlo pero también por las blancas para no caer en este tipo de trampas entonces el estudio de aperturas no solo es conocer los planes, las partidas modelos a donde tengo que desarrollar las piezas, cual es la idea principal de la posición sino que además de todo eso requiere entender la táctica de la posición y en este caso el tema táctico es que el punto h2 combinado con la torre en e1 puede hacer que el rey blanco sufra un ataque, un hack que tenga como doble objetivo como era la torre de e1 dado que la dama blanca fue desviada de su casillo original de e1 por supuesto que es un ejemplo simple, que es una trampa que no es tan habitual pero que no sea habitual no significa que un jugador que juegue contra la Petrov o que juegue con la Petrov no necesite conocer, es imperioso conocer estos trucos para poder decir entiendo bien la apertura que juego entender bien una apertura no es solo conocer los planes sino también estar atento a los trucos tácticos que en ella hay y que uno tiene que manejar y haber estudiado y ya saber de antemano cuáles son los peligros con respecto a sacrificios que pueden ocurrir para las blancas o para las negras como siempre espero que estos videos cortos pero instructivos les sean de utilidad quedamos a disposición de todos ustedes para cualquier duda, sugerencia o crítica constructiva y tanto quien les habla Alejo de Dovitis como Juan Cruz Sánchez de Laico les mandamos un abrazo y los esperamos en el próximo video de Tácticos Estrategas tanto por el canal Youtube como por Facebook y ojalá lo puedan disfrutar y aprovechar en sus próximas partidas que sí, hasta la próxima y que pasen muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!